COVID-19. Esta Asamblea Nacional, en febrero de este año, cuando no había llegado todavía el COVID-19 de América Latina, habló sobre el COVID-19. Sacó guías de tratamiento, sacó guías de diagnóstico, guías de actuación, y debemos decirlo, y sentirnos orgullosos como Asamblea Nacional. En ese momento proponíamos ya el uso de la mascarilla, producto de lo que habíamos visto, revisado en la literatura internacional. Ya nosotros decíamos lo que se debía hacer, las maneras de prevención, dábamos orientaciones a la dictadura de las medidas que había que tomar para salvar la vida de los venezolanos. Febrero de este año. Fue un mes después que Nicolás Maduro reaccionó, y hoy, luego de cuatro meses de cuarentena, se ha perdido un tiempo valioso. Por eso es que insisto, colegas parlamentarios, medios de comunicación y venezolanos, cada fallecido a partir de hoy, y a partir desde que comenzó la cuarentena, es responsabilidad de Nicolás Maduro. No compró los ventiladores, no hay un ventilador nuevo en Venezuela. A nivel nacional, tan solo hay entre 280 a 290 ventiladores. En los hospitales más grandes de nuestro país, tan solo hay 143 ventiladores y 133 camas de terapia intensiva. A nivel nacional, tan solo 800 camas de emergencia. Un Nicolás Maduro que mentía descaradamente el 26 de abril de este año, cuando decía que él tenía 27.780 camas. Entonces, ¿por qué mandan venezolanos a hoteles? Entonces, ¿por qué anuncia la creación de un hospital que no han ni comenzado en la zona del poliedro? ¿Por qué miente y juega con la salud y la vida de los venezolanos? Un Nicolás Maduro que por una falsa electoral prefiere comprar 42.000 máquinas de votación y no 42.000 ventiladores para garantizar la asistencia ventilatoria a cualquier abuelo, a cualquier padre, a cualquier venezolano de Táchira, Mérida, Caracas, Vargas, Púrez o Varina. Importante es mantener la falsa electoral y no salvar la vida de los venezolanos. Un Nicolás Maduro que ha perdido cuatro meses, que de inventos de cuarentenas que van y vienen, de flexibilizaciones y de mentir, hoy no hace que ostentemos el récord del país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Vergonzosamente nada más superamos Haití. De resto somos el país que menos capacidad de hacer pruebas tipo PCR hay en toda América Latina. Data vergonzosa como la que vemos cuando quien usurpe el Ministerio de Salud manda con la medicina homeopática a ponerse goticas de prevengobir bajo la lengua porque esto lo va a curar del COVID. Tirando por el suelo la historia médica venezolana, tirando por el suelo el esfuerzo mundial que se hace en contra del COVID-19 para que este tipo, y no tengo mejor calificativo que ese, le diga a los venezolanos que una gotica de prevengobir de medicina homeopática lo va a salvar o le va a dar prevención contra el COVID-19. Pero detrás de todo esto hay lo de siempre. Un negocio con los cubanos, medicamentos comprados en Cuba, mala práctica médica para garantizar unos nuevos millonarios, unos nuevos enchufados, unos nuevos boliburgueses a despensa de la salud y la vida de los venezolanos. Pero si esto no fuera poco, Nicolás Maduro nos dice arma biológica, bioterrorista, que pasemos la cuarentena en una celda, que vamos a infectar al país, que hay que marcar las casas, que hay que decir dónde viven los trocheros y no trocheros, inculcando miedo en la población. Es imposible contener una pandemia sin el actor principal, que es el ciudadano, que es el ciudadano que acata las normas, que sea parte de la solución. Hoy en Venezuela el ciudadano tiene miedo, porque sin tener COVID es sinónimo de ese vigo del FAE. Tener COVID es sinónimo de extorsión. Tener COVID-19 o coronavirus es sinónimo de que te hallar y te lleven por un hotel sano y te puedas enfermar o dormir en el piso o no tener condiciones. Tener COVID en este país, en nuestra Venezuela, es un sinónimo de miedo porque te puede llevar el SEBIN, el FAES o cualquier grupo parapolicial de los que utiliza Nicolás Maduro. Y si esto no fuera poco, siguen aumentando los fallecidos. El día de ayer lamentablemente van 85 fallecidos más de los que reporta la dictadura. Es decir, el número real de fallecidos por COVID-19 en nuestro país es de 205 venezolanos. Esto viene a general una tasa de 2% de mortalidad, mucho más parecida a la que hay en toda la región. Innumerable el número de médicos y de residentes contagiados. Ahorita muy preocupado y aprovecho de anunciarlo en esta asamblea y denunciarlo en esta asamblea nacional. Más de 45 casos positivos en el estado en Suátec y con PCR que pueden generar un nuevo foco. La ciudad de Caracas a punto de colapsar en las áreas COVID de los grandes hospitales de la capital. El estado Bolívar y el estado Monagas con tasa ascendente mantenida y la capacidad hospitalaria en el límite o casi en el límite en todos estos estados. Nicolás Maduro sigue mintiendo. Nuestra capacidad de terapia es intensivo y a nivel nacional es del 60%. Es decir, ya hay en todo el país 60% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Y esto debe llevarnos a la reflexión a que la única manera de que salgamos de esto es un gobierno de unidad nacional que permita la confianza externa e interna para hacer las cosas bien, para salvar vidas y que no seamos la tragedia dentro de la tragedia en América Latina por el COVID-19.